¡Machos! Tenemos un problema muy grave y es que Arta está súper chillando de felicidad y tal Y no lo entiendo, es que no lo entiendo ¡Qué es lo que digo! ¡Aquí lo estamos! ¡Lo tienes que adivinar! ¡Eso es lo que no es lo que estoy chillando! ¡No lo ha pasado! Pues eso es lo que digo, o sea, Natalia acaba de pasar la noche en el hospital y está perfecto aquí ¡Toma! ¡Guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Lo que voy a hacer es que voy a entrar yo sola aquí dentro, ¿vale? ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Soy el mayor! ¡Escuchadme! ¡Voy a entrar yo solo! Así que coged y idos ahora mismo, ¡rápido! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Rápido! Y así que sí, voy a entrar, así que 3, 2, 1... ¡Me cago! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Es que soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Vale! ¡Vale! ¡Que no me voy a caer! ¡Tío, que sí! ¡Tengo que la vida ha funcionado! ¡Y yo y Natalia vamos a estar mejor que nunca! ¿Y este vestido? Bueno, eeeh... ¡Hola! ¿Pero qué crees que está pasando? ¡Ah! ¡Vale! ¡Es que estoy muy rayada! ¡Que están armazando, tío! ¡Sí! 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 ¡Muy rayada! ¡Muy rayada! A ver, yo creo, yo creo... A ver, sinceramente yo creo que ahora se está volviendo un poco loco con el tema este de Natalia Y no sé, creo que le está afectando un poco este tema ¡Está un poco majadita! ¡Majara, majara! ¡Oh, Maximo Squad! ¡Qué bien que estéis aquí grabándome! Ahora mismo os voy a contar una cosa Es que... ¡Para, Guillermo! ¡Es que tengo, 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 tengo! Acabo de tener una super idea de que... Que yo y Natalia vamos a estar mejor que nunca, ¿sabes? ¡Pero mejor que no que hablan rayo! ¡Vamos a estar super bien de nuevo otra vez! ¡Vamos a estar muy bien! ¡Sí! ¡Vamos a estar muy bien! ¡Muy bien, Guillermo! ¡Vamos a estar super bien! ¿Vosotros queréis saber lo que está pasando? ¡Sí, claro! ¡Sí, yes! Vale, pues entonces lo que hay que hacer es irle a preguntarle a Guille O lo esperamos en la gaming ¡Ah, yo tengo una idea de preguntarse a Guille! ¡Exacto! Porque como Guille es el mejor amigo... ¡Cállate! Como Guille es el mejor amigo de... ¡Carta! Pues entonces lo lógico es que lo sepan ¡Claro, sí! ¡Claro! ¡Viva! ¡Anda, que se te está mirando! Así que cuéntame lo que me tienes que contar Porque se te está yendo un poco la cabeza, ¿vale? ¡Vamos a ti, Guillermo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Eres un maldito tonto! ¡Y por retrasado no te lo dejes! ¡Tonto que eres tonto, Guillermo! ¡Sí, sí! ¡Ves! ¡Ves! ¡Ahora venga! ¡Venga, venga! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿No lo estás viendo? ¿Y si está yendo la cabeza? A ver... Un poquito, un poquito así... ¡Un poquito, un poquito! ¡Un poquito! ¡Que me ha vestido como una princesa! ¡Que me está pegando y chileando! ¡Se está volviendo loco! Ya, bueno, bro. Y te tengo que decir una cosa Y es que la verdad que... Bueno, tú sabes que yo grabo todo y todo eso Y he visto cosas que nadie ha visto Que la verdad que son un poquito extrañas La verdad, no te voy a mentir Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ir paso por paso Me ha dicho que no me va a contar nada Que se ha enfadado conmigo Así que como tú eres su amigo Y confío mucho más en ti Porque lleváis muchos años juntos y demás Lo que vamos a hacer es que vas a ir tú A preguntarle qué le pasa Porque a mí no me va a decir nada No, 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 no Que está muy loco, bro, que está loco Que me va a matar o algo, bro Que dices que te va a matar Vale, 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 vale Yo te encuentro genial Tú te tienes que quedar aquí Aquí, aquí Aquí detrás de la puerta Que cuando entreguilla le haces Y lo encierras aquí dentro, ¿vale? Y le vamos a interrogar Y le vamos a decir de todo Para que... Lo podamos asentar para interrogar Vale, vale, vale Para sacarle toda la información Que te va a matar Sea de bestia de princesa Que te va a matar Bro, que no, bro Que me va... Literalmente me va a matar, bro Que no Escúchame Te vas a quedar aquí Porque es tu amigo Y lo vas a ayudar, ¿vale? Así que yo me voy a ir ahora mismo Y si pasa cualquier cosa me avisas Vale Me da igual Si me dices que vale o que no Venga Te quedas aquí Venga, te quedas aquí Madre mía De verdad, por Dios ¿Por qué la gente me metan Todos los marrones siempre Si yo lo único que hago es grabar? No, pero es que me viene aquí No, maldita de... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Hola 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 Pues la verdad que no No muy bien Porque es que Estamos viendo muy locos Me está diciendo cosas sin sentido No entiendo nada No entiendo nada Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no, no No, no, no Adiós Ah, eh Vale ya Respetadme o no os digo nada más Nunca más Cállate, anda Vení, vení A ver, a ver Se le está yendo la cabeza muchísimo Pero bueno, da igual ¿Qué le parece esa nena? Vestido de Barbie Con unos cascos Escuchando música Genial Vamos a hablar con él Bro, bro, bro Eh, dime ¿Qué haces, bro? Literalmente Se te está yendo la cabeza un poco, eh, bro Que no se me está yendo nada Absolutamente nada ¿Qué quieres? Planela, tío Vengo literalmente a preguntarte ¿Qué te pasa, bro? Porque te veo muy, muy raro No, no me está pasando Absolutamente nada Simplemente estoy aquí Pues bailando, cantando Y haciendo cosas así, ¿sabes? Pero no crees que se te está yendo Un poco la cabeza En plan, tú solo aquí Con los cascos Vestido de Barbie No, 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 no ¿Vosotros qué queréis? ¿Qué estáis? No, la verdad ¿O qué no? ¿Me suena convincente? Yo la veo No, yo no estoy Yo creo que Gigi no sabe absolutamente nada Ya, es que es un mentiroso La verdad Tiene una manera que creo que Sabes que Unai es su hermano Exacto ¿Ya me estáis? No, maldita cabeza, Fran Ah, que voy a tener una buena idea Y lo que pasa es que Gigi ve Pues como que no me lo ha probado Y pues me ha dado rabia, ¿sabes? Y ya está Bueno, pero que qué idea Bueno, pues, Fran ¿Quieres que te cuente la idea? Es que es la mejor idea del mundo, Fran Soy el maldito del mundo, Fran A ver, pues, cuéntame A ver, ¿qué idea has tenido? Bueno, como ya sabéis Absolutamente todo lo que ha pasado Bueno, yo debería estar triste Porque Natalia sigue en el hospital Pero ¿Pero qué? He pensado en hacer una cosa Y es como sabes Hay centros de adopciones Entonces voy a adoptar una niña, Fran Voy a adoptar una niña Y pues así podremos cumplir el sueño De que yo y Natalia seamos padres De una vez por todos Se lo podríamos decir a Unai Es que es muy pequeño No creo que... Sí, lo sé Lo tenemos que intentar por lo menos Lo tenemos que intentar Aunque sea intentarlo Vale, pues vamos a echar a Guille de aquí ¡Guillemés! 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 Mira, mira, están buenas Hay unas flores muy bonitas Sí, eso es Mira, mira ¡Es un hombre! Hay unas flores aquí en casa Desde cuando hay flores aquí ¡Mira! ¡Mira! ¡Que te ves! 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 ¡Hala! Pesao ¡Pero, bro! ¿Cómo vas a adoptar una niña, bro? A ver Sí A ver Literalmente, bro ¿Se te está yendo la cabeza o qué pasa, bro? O sea, quiero adoptar una niña ¿Qué pasa? No hay nada de malo Bro, bro De verdad Se te está yendo la cabeza Bro, corta el bro No hemos podido ser padres Yo y Natalia Pues quiero adoptar una niña No es buena idea Franela, claro que es buena idea Por favor, piensa las cosas Por nada ¿Me estás diciendo que estoy loco? Ya, fuera vídeo, fuera todo No, fuera vídeo, fuera todo ¿Me estás diciendo que estoy loco, Franela? No, bro Pero fuera vídeo, fuera todo Me están diciendo que estoy loco Y tengo malas ideas ¿No has visto cómo está Natalia? Por eso mismo, bro No puedes ahora Franela, que sí, que sí, que sí Y te vas a caer en la boca Y te vas a llevar tu maldita cámara ¡Toma! Vale, vale Y vete ya de aquí, tío ¡Fuera! Yo solo te digo, bro Que piense las cosas, bro Porque se te está yendo la cabeza muchísimo, bro Vamos a ir a preguntárselo a Unai, así que ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Chavales, que alguien me ayude, por favor Porque literalmente es que se le está yendo la cabeza a este chaval, bro Yo, bueno, es problema suyo, pero es que ¡Fuera! Está loco, de verdad ¡Ven aquí! ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? A mí nada Ven, ven ¡Sobre! ¡Sobre! ¡No me apreces el cuello! Dime que te ha dicho Que no me ha dicho nada, tío Que no te ha dicho nada, una caca No, que no me ha dicho nada, bro Que está loco, bro Está loco de la cabeza, tío Que no, ¿cómo es eso? ¿Qué te ha dicho? ¡Hombre, Alberto! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que eres mi cámara favorito Franera es un pedazo de tonto Sí, es un pedazo de tonto ¿Qué? ¿Por qué? Ah, ¿qué? ¿Por qué llevo esto? Bueno, sí Debería de quitarmelo, ¿no? Así Vale, estoy, estoy Eh Bueno, pues, es cuando Que os iba diciendo El Franera es que es un pedazo de tonto El Gui es un pedazo de tonto ¿No me entienden? ¿No apoyan a su amigo? ¡No, no, 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 no! ¡Hurray! 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 Te necesitamos Te necesitamos No, no, es buena idea ¡Es buenísima idea! ¡Sí! Me da igual lo que diga Guiño Me da igual lo que diga Franera Yo voy a hacer lo que yo crea que es mejor Tanto para mí Tanto para Natalia Y creo que esto es lo mejor Y punto pelota Así que vamos a ver Que quedaros hasta el final del video Porque vamos a adoptar a una niña 100% La vais a ver Yo voy a hacer absolutamente todos los trámites Que quedaros hasta el final del video Suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y ya sabéis que absolutamente todos los días Tras 8 y 40 pase lo que pase Va a haber un super mega ultra vlog Así que suscribiros a la mejor familia De absolutamente todo internet Vamos a poner esos 5 malditos millones de suscriptores ¿A qué? No me ha dicho nada, tío ¿Me lo puedes contar por las huellas? ¿O me lo cuentas a las malas? Que no, bro Que está loco Que yo no hablo Yo no abro la boca, bro Dime que te ha dicho Que yo no voy a decirte nada más Que yo solo voy a grabar Y punto pelota, bro Mira, pues escucha Vamos con los niños ya Porque es que me tienes sartos, tío Ya sabéis que justamente ayer salió El tercer libro de Ana Maximus Con misterio en el maldito parque de atracciones Que es un libro que está ultra super guapo Ambientado en un parque de atracciones Totalmente real En el cual sucede un misterio gigante Donde nosotros tendremos que descubrirlo Y los libros de la Maximus Son totalmente diferentes Porque bueno, ya sabéis que al final De cada capítulo Vosotros mismos podéis elegir la historia Es decir que vosotros creáis vuestro propio libro Y eso no lo tienen otros libros Porque nosotros somos los mejores Así que Maximus Si todavía alguien no se ha pedido el libro Nos ha dicho a sus padres Decidírselo Porque os lo van a comprar al cien por cien Os vais a divertir Os vais a reír Es el mejor libro de youtubers Que hay actualmente Que os traéis en la primera línea De la descripción Justamente en Amazon Que os llega mañana Hoy absolutamente Todas las librerías más cercanas De vuestra propia casa Así que aprovechar Porque ya sabéis que esto se agota Súper mega ultra rápido Vamos Vamos para brillar Bueno pues que Si tú podrías ir a hablar con Arta Si No parece que Vale te voy a decir N O Arta está loco de la cabeza Pues no Pues mejor tú eres su hermano Tienes que ir a hablar con él Para hablar con él Tú eres su hija Bueno es diferente ¿Vale? Tú eres Se conoce más a ti Vale voy a ir más rápidamente A Natalia Para preguntarle Si está bien en el hospital Porque hoy no la he llamado Y así veis la conversación Nati Hola ¿Cómo estás? Bueno Tienes un poco la voz Un poco mal ¿no? Sí Yo me quedo con Max 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 ¿Tú estás más o menos bien? Bueno Sí A ratos Y a ratos Que me encuentro mejor Y es que estoy Pero te están cuidando Las enfermeras ¿Todo bien? Sí Solo que me molesta A ratos La barriga Bueno Es normal Es normal Vale Pues no te preocupes Es que He tenido una super idea Que te va a gustar un montón Ay a ver ¿El que? Bueno No te lo voy a decir ahora Vale Pero Que sepas Que te voy a hacer una sorpresa Que yo creo Que te va a molar Un montonazo ¿Vale? Tienes una misión Súper importante ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Mira, tú lo que vas a hacer ahora es coger y subir e ir a hablar con Alta a ver qué va ¡Ahora! ¡Seguro! ¡A la piscina! ¿Vas a ir o no vas a ir? ¿Vas a ir o no? ¡Una! ¡Seguro! Sí, porque si no, mira, te vas, ¿eh? Pues déjalo de pie Tienes un minuto para subir arriba y hablar con Alta Porque se está yendo en la cabeza ¡Va! ¡Ira! ¡Corre! 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 Y nos veremos ahora después, ¿vale? Que iré al hospital Vale Vale, pues espera Eh, espera Vale, ahora te llamo, ¿vale, Nati? Vale, te quiero, chao ¡Dime, entra! ¿Qué quieres? ¿Qué tal estás? Bien, ¿por qué? No sé, es mi hermano, no te puedo decir cómo estás ¿Cómo te va la vida? Muy bien, tío Sí Sí, ¿a qué has venido? A ver, ¿cómo estabas? ¡Yo! ¡Yo estoy solo de nada! ¡Una idea! ¡Qué voy a tener una idea! ¡Que vas a flipar! O sea, soy la persona más maldita mentalista del mundo ¿Sí? ¿Qué tan energía así de golpe? Bueno, hermano, pues porque básicamente Tenía una idea para solucionar absolutamente todos los problemas Familiares que tenemos, ¿sabes? ¿Qué idea? Dime, dime cuánta, cuánta, cuánta Vas a flipar ¡Venga, vamos la maldita leche! ¡Habla! 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 ¡No! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡Última y va en la cabeza! ¡No! 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 ¡Habla! y es que bueno pues dándole vueltas en mi cabeza y pensando las cosas he pensado en que bueno yo y natalia podríamos adoptar una niña otra más si adoptar una niña pero una niña muy pequeña sabes te gustaría que la adoptásemos un carroño pequeñita pues que tú la cuides y tal sabes la vía volver a ser así de pequeña ya irá al parque con sus amiguitos y ya están alicando dando besitos no 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 si bueno pues siéntale ya me cago en la leche que te ha dicho no me ha dicho nada simplemente estaba vestido de barbie en plan todo loco de la cabeza en plan ayú pero no me ha dicho nada no me ha querido decir nada de verdad seguro planera seguro pero una voy a llamar a natalia vale todo tú ya te va a decir vale pero no te oigas a nadie confío en ti hermanito confío en ti venga chav bien al menos una y se la toma bien sí 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 vamos que te pasa que te pasa me cago en la maldita leche una cosa pero no se lo digas a nadie porque me ha dicho que no lo ha hecho hasta parece que te ha dicho harta no yo modo mute yo no hablo es que hasta quiero adoptar a una niña como que hace el tarot es muy común como que estoy en tanto la cabeza y todo lo has dicho que vale ajuste a ti o de verdad una y que eres su hermano tío como le dices que mal y no ves que está mal de la cabeza que tiene problemas y ahora que adaptar a la niña que no no va a venir nadie aquí lo entiendes es que me dice para solucionar los problemas con lo del bebé y esto pues ya no quiero adoptar a una y ya no me cago en la leche me cago en la leche esto eso tenemos que decir a todos pero este día hay otro problema qué problema me cago en la maldita leche tío qué problema hay seguro que quieres saberlo pues ella ya ha puesto sapos sí quiero saberlo ven ven por aquí que vas a flipar ven 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 a qué vale dímelo ya realmente el único tema que me preocupa actualmente es el tema de ari también vale porque ya sabéis que es que no tenemos ni idea ni idea ni idea ni idea de dónde está de hecho los vídeos que estamos subiendo ahora mismo a su canal son vídeos que ya han sido grabados y están subidos por la máxima producción entonces claro no tenemos ni idea de dónde está ahí no sabemos absolutamente nada y eso la verdad es que me preocupa muchísimo ya el tema de natalia está un poquito más controlado aunque no está controlado del todo pero tengo la cabeza también que lo quiero adoptar hoy que adoptar ya o la niña va a ir ahora escúchame una cosa tenemos que sacar esa idea de la cabeza ya de ya lo entiendes sí yo lo sé pero qué quiere que haga yo no puedo hacer nada por decirle que no no puedes decir que sí que vale que tengo hay que sí que sí otra niña sí que ya somos 50.000 niños en casa en el que dice que va a ser muy chiquitita y que sea muy chiquitita o sea muy mayorcita que no que quiere que haga yo no puedo hacer nada aquí que yo no puedo hacer nada lo que vamos a hacer es que yo voy a ir ahora mismo a hablar con arte y tú te vas a ir con todos los niños no entiendes sí 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 voy a intentar hablar con arte y sacar esa idea de la cabeza porque si no se va a liar un montón en casa entonces chicos no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer justamente con la maldita es y que está pasando que está pasando que está pasando que está pasando como que quieres adoptar a una niña si te está yendo a la cabeza no te ha sentado de eso por los pajaritos qué pasa qué pasó qué pasa nada 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 tengo una noticia de arte un poco cuenta ahora mismo pero no sé es que arte me ha dicho que no se lo llevaba no tengo que ser una cosa de la costa de un patro tome a mí me gusta mira yo vengo relajado vamos a estar tranquilo que pasa que yo quiero adoptar una niña que pasa pues que todo no es el momento adoptar ninguna niña ahora va a sentir tú por mí pues eso es más mayor que tú y tiene que ver que tú sea más mayor que yo porque controla más de la vida ha vivido más y otro más de la vida es que harta para quitarse sus problemas y todo esto del bebé quiere adoptar a una niña que sí chiquitita y vive es mi vida déjame en paz y tú no eres nadie para mí no lo entiendo perdón es mi maldita vida tío muchas veces tú no sabes cómo está natalia sí sí que lo sé no no lo sabes no no lo sabes si yo quiero adoptar una niña voy a adoptar una niña tú no tienes ni idea si tengo idea si tengo idea no tienes ni idea si no tienes ni idea que te puedes ir ya a tomar por saco con tus ideas de caca tú lo que tienes que hacer no puedes estar es una broma es una broma hay otro problema escúchame que cuál que va a ir hoy a adoptarla no 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 bueno vamos para arriba que guille ha ido a hablar con alta vez que le hice y bueno respiramos el sofá vamos es que a dormir y dejar de soñar tanto en un niño ni una niña no hace falta nadie más en casa y es un poco que te esté yendo la cabeza y todo lo estamos diciendo que te está yendo la maldita cabeza me voy porque me amas a discutir porque queda igual estás enfermo en la cabeza me voy a la cabeza y yo es que veis cuando que lleve se pone en este plan tío reunión, 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 reunión urgente ya lo sabéis no? si, entonces os parece bien o os parece mal esto? mal, 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 vale, 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 a ver, a ver, votación, votación, a quién le parece bien? a mí bien, a mí mal, a mí mal, pues obviamente que mal a mí fatal, vale, pues que hacemos ahora, entonces si a todos nos parece mal, bueno, a ti es que todo es un bicho raro un aire, de verdad, eres muy tontito, la verdad pero a ver, escóchame, ¿cómo vamos a ver otra chica más por aquí? por casa, agrandando, pequeña pero igualmente, es que encima pequeña pero sí, chiquitiza, que no, que no va a haber ninguna niña, ni ningún niño, ni nadie así que lo que vamos a hacer ahora es subir arriba y vamos a ir con alta antes de que se vaya al maldito centro de adopción y vamos a quitarle esa idea, así que tirad, tirad, vamos, vamos, que no va a la leche mira, Arta, ¿dónde está? ¿qué queréis, tío? ¿dónde está? ¿qué queréis? suena eso ¿qué queréis, tío? ¿qué queremos? que se te está yendo la maldita cabeza, ¿puedes pensar? a ver, Arta, ¿qué parte no entiendes de que nadie quiere que abiertes a una niña? ¿qué? yo sí quiero tu que hay abiertos afuera al que no quieres que abieras niña porque pues por que Bryn going a Woof por una casa que cuesta pequeña y ya me dirás, Tú arta no tiene que ser un chico Carsa pata no tiene queек venir nadie, deja de decir tonterías ¿sabéis qué? vuestro pinión no me importa nada así que venga Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tira, tira Tira, tira Venga ya hombre Que no quieren que adopte a una niña Pues mañana a las 8.40 Vamos a ir a adoptar a la niña